Hola Nia, ¿cómo estás? Eh, que lo he escuchado He estado haciendo palas ¿Te vienes a picar, Nia? ¿Contigo? Sí, con Focus Uy, coño, que me he ido Vale, si es contigo ¿Tienes pala? Sí Vale Voy a comprar una cosita Y voy, ¿vale? Vale, te acompaño Ah, ¿quieres venir? Sí, sí, contigo siempre Me pongo detrás, así te voy mirando el culo Vale, perfecto Vale Ay, perdón, se me ha caído algo Ah, vale, vale ¿Qué tal tu día? ¿Cómo has estado hoy? ¿La qué? No, que ¿qué tal tu día? Que como has ido hoy Ah, pues muy bien He estado picando ahí Y queremos hacer parque de atracciones Y poco más Parque de atracciones Ah Ah Que tal tu día? P室hon Kolpe de atracciones Ve Pou far Esperar